Para comentar justamente aquí hace rato hasta ahora todavía vemos mucho tránsito de vehículos, camiones pesados y también ómnibus que circulan aquí todavía por esta zona de Curzu Peregrino y recién conversábamos con algunos de los inspectores aquí de la patrulla caminera que nos decían que desde las 10 de la mañana se estarán realizando los desvíos aquí en esta zona para los camiones pesados y también los ómnibus, solamente estará permitiendo el tránsito de vehículos livianos desde la zona de la compañía Pedroso hasta allá un poco más adelante hacia la zona ya de Cacupé, este desvío que ya está establecido justamente se realizará más o menos desde las 10 de la mañana como estábamos diciendo y dependiendo ya un poco más adelante de la cantidad de personas, de la cantidad de peregrinos que se tenga aquí en esta zona de Curzu Peregrino también desde la zona de Pacaraí se podría proceder también al cierre para el tránsito de los vehículos ya desde la zona de Pacaraí y de manera corrida hasta la zona de Cacupé como normalmente se suele hacer cada año esto también teniendo en cuenta dependiendo mucho de la cantidad de personas que haya nos decían pero sí ahora mismo desde las 10 de la mañana en un par de horitas más se estará procediendo a realizar los cierres correspondientes al menos por ahora para los vehículos pesados y también para los ómnibus, para los colectivos que están llegando todavía hasta ahora en esta zona de Curzu Peregrino teniendo en cuenta ya que ya hay gente peregrinando esto ya está establecido también por una resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para las 9, 9, 30 horas aproximadamente está previsto que la cúpula de la patrulla caminera llegue aquí a esta zona de Curzu Peregrino para dar más detalles también de los cierres y del operativo en sí que estarán haciendo en estos días clave del 7 y 8 de diciembre así que también estaremos informando un poco más adelante ya en los otros espacios informativos acerca de lo que nos dicen aquí desde la patrulla caminera especialmente las autoridades que estarán presentes pero ahora mismo esa es la información Leti y Diego que desde las 10 de la mañana van a estar procediendo el cierre para que este tipo de camiones ya no circulen por esta zona de Curzu Peregrino y se libere el paso para los peregrinantes Mientras seguimos viendo imágenes contamos también de las paradas obligatorias hasta las 10 de la mañana mañana jueves 8 de diciembre se establecen paradas obligatorias para vehículos de transporte público de pasajeros en general por la ruta nacional PI02 Asunción Ciudad del Este desde Ipacaray hasta Acaacupé frente al cementerio de Ipacaray desvío a San Bernardino kilómetro 50 ruta PI02 terminal de ómnibus de cada cupé y el predio municipal frente a la hora de la ciudad 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 de la